ahora es de reto para charly bajando escaleras andale con cuidado eh no ni le creo eso ahi esta ahi esta ya ve que si fue eso papá ya ve que no hay imposibles correcto a ver rótela ahi a ver caminale esa vaina miren la belleza de naturaleza que tenemos ay 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 caminale para allá derecho ahi se ve mejor ahi se ve mejor